Bueno gente, bienvenidos a presentado el podcast, conmigo está Anthony Fantabuzzi Jorge Riera, la bestia y este que les habla es Víctor Avilés como siempre sepan que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros, si quieres saber un poquito más sobre eso y además ayudar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga más información, bueno feliz día de Acción de Gracias a la gente que nos escucha ya esta semanita miércoles, jueves, se celebra año difícil la cosa es que la gasolina está cara no, no hay que enumerar la cosa es que tú estás pensando y de verdad hay un meme que dice como que desde que murió Jarambe, es que el mundo ha salido para infierno, pero loco literal yo no sé quién era el nene no sé qué se supone que pasara no sé qué se supone que el mono quién se supone que viera el mono pero algo pasó y estamos en the worst time possible ¿Qué año fue eso? porque yo siento que es una de esas cosas que yo pienso que fue hace cinco años, seis años y en verdad no déjame ver 2016 ah pues mira está bien está bien y quién se supone que viera a Jarambe en el sur que después qué sé yo algo pasó Jarambe fastidió el timeline ese algo aprendimos ese algo aprendimos viendo Loki es que Jarambe fastidió el timeline loco tú ves Loki y si tú buscas el date en que Loki mata a The One Above All en mayo 16 o qué sé qué día 3 en marzo 2016 fue cuando mataron a Jarambe bueno porque de verdad que cada año se sigue graduando en nivel de dificultad en verdad espérate en verdad el año pasado fue chicos este año no está como el año pasado bueno pero el año pasado es un one in the life exacto generation defying si tú me preguntas esta mañana si tú me preguntas esta mañana en el trabajo o sea yo te puedo decir fue peor que el 2020 ok pero vamos a mirar la conversación entonces ¿por qué están agradecidos ustedes este año? ah diablo pero yo no tengo ganas de esa gente porque a pesar lo escribo cuando a pesar de que la gasolina está cara tengo gajo para poder echarle gasolina ¿tienes carro? ¿estás seguro? no defying a fechar exacto tengo tengo 75 voy a sentir un carro que fue lo que me dejó Jorge aquí bueno eso fue algo para estar agradecido este año por fin hicimos el Boystrip que fue mítico legendario o sea nosotros pensábamos que el Boystrip había muerto con jarambe pero la realidad que se dio y eso fue fun ¿hace cuánto no estábamos todos en el mismo en el mismo sitio como que eso eso son cosas para uno estar agradecido lo cambiaría por tener un año normal o sea full pero yo creo que yo empiezo con eso define otro por the way define normal porque desde que yo te conozco hace como 9 años no has tenido nunca yo creo que hubo un periodo como de 2 meses o algo que me pude tirar para atrás un día así como Tano al final de Infinity War y mirar y ver el mundo agradecido a Fanta le pasó lo mismo que como que cuando tú te fuiste para allá afuera un periodo yo creo que los primeros 7 meses Víctor cambió de trabajo pero solamente por promoción como que ah by the way me cambiaron ahora soy jefe ahora salgo en un billboard en Colorado y Fanta también los otros días y Fanta es imposible que tú me llames en una semana a decirme que te han dado dos promociones eso no puede ser real y el loco sí o sea eso solamente funciona en en un revolu piramidal de eso tú estás en revolu piramidal de eso loco un brokerage firm de cripto eso es un amparo de la quinta enmienda Fanta trabaja para Wall Street Beds eso es donde trabaja Fanta pero sí siempre hay cosas para estar agradecido uno siempre relaja y el existential dread después de los 26 años es real este pero hermano te lo dio 100 quería hacerte incluir pero hermano le damos gracias a Dios que estamos aquí otro año más también con el podcast noviembre más o menos siempre es la fecha que celebramos el aniversario del lanzamiento del podcast ¿cuánto tiempo va allá hermano? ¿tres años? te fuiste te fuiste en mute ¿tres años? son tres tres años loco wow ¿quién diría? not me de hecho yo dije lo contrario púltiples veces he opinado para que mira qué tal si no vamos pero siempre agradecido con la gente hermano que nos apoya y nos escucha en Spotify y otras plataformas o nos ve en YouTube mira de hecho tengo que decir que mi amistad es Luis y Nathalie que shout out a Luis y Nathalie que escuchan los episodios todas las semanas y de hecho me tengo que ir para ir al cumpleaños Luis ya mismo pero toda la semana me dicen que estás escuchando el episodio y yo que toda la semana es lo mismo que tú escuchas mi episodio wow perdón bueno sí agradecido mira y si estás agradecido con lo que los presentados te hacen nos puedes pagar en Bitcoin estamos aceptando Bitcoin wow que están adelante de los tiempos Fanta siempre hablando estábamos relajando con eso de Bitcoin porque estos días ha salido el tema de Bitcoin y las criptomonedas y todo este revoludo otra vez un montón y algo súper chocante fue el hecho de que Crypto.com que es una es un wallet el auspicio es una aplicación es una aplicación el patrono de Fanta Crypto.com compró los derechos para hacer el nombre del Staples Center el Staples Center quizás el el la arena de baloncesto más famosa en el mundo en la NBA como tal yo creo que digo después del Madison Square Garden obviamente el Staples Center sería porque allí hace hace años que no se ve buen baloncesto allí pero nada esos son otros comentarios pero el Staples Center está ahí arriba en cuanto a importancia y de repente ya no se va a llamar Staples Center se va a llamar Crypto.com Center arena Crypto.com arena tú entras volando tú entras como que allá dentro de los jetsons como que tú entras como Ironman mano qué weird qué cosa más weird porque es como que o sea ellos tienen que haber pagado un drone de dinero para hacer eso y obviamente sabemos que hay dinero moviéndose en esto de Crypto pero este ese move es bien es un bold move de verdad o sea como que eso es súper mainstream y obviamente tiene la gente hablando no siendo abogado del diablo pero Víctor cuando en tu vida tú has entrado a Staples a una tienda Staples ni sé ni cómo se llama el nombre completo de la tienda cuando tú entras para mí ellos han ido a I thought they were bankrupt exacto so que probablemente probablemente no pelearon mucho mira ok ustedes van a pagar el cambio de nombre en criptomonedas nosotros vamos a pagar en paletas de papel que tenemos aquí 14 paletas de papel los cheques los hacemos los hacemos bordado bordado tinta está nítido no tienen valor detrás pero o sea el bordado y eso está mira este billete es bien mongo este papel papel de resumen de nosotros ese es el bueno el CEO de hecho si quieres tener mi resumen aquí pero ¿cuánto habrá pagado cripto.com? ¿cómo ve él? ¿cuánto Ethereum? ¿cuánto Ethereum? y después el counteroffer de staples ok 48 48 pinturas de esas de de printer 48 tintas bueno a mí me está interesante porque obviamente esto viene con un push grande que cripto.com está haciendo porque estos días habíamos mencionado que fui a ver una película de cine y de repente sale este anuncio sale Matt Damon en un anuncio de cine caminando y hablando como que los seres humanos hemos logrado cosas increíbles y empieza a enseñar como que personas escalando el Everest y entonces como que personas navegando y peleando y a la misma vez también han habido algunos que han fallado miserablemente y salen imágenes como que de piratas hundiéndose y en todo eso estaba Matt Damon en el medio hablando y caminando y efectos especiales y de repente algunos queremos como que mirar al futuro y ver qué es lo próximo y literalmente sale una fila de los astronautas más diversos que tú te puedas imaginar en la vida caminando hacia la cámara con una sonrisa de que la ciencia nos va a llevar al futuro y de repente Matt Damon se vira a la cámara así y dice pero algunos como que tienen miedo si tú eres de los que no tienen miedo y quieres seguir hacia el futuro únete a crypto.com hey by the way what este creo que staples puede descansar en paz porque fueron 700 millones ok 700 millones o 3 paletas de tinta staples no tiene 700 millones de hojas de papel no las tiene bueno y se vira así lo más tranquilo y crypto.com y la música como si estuviera escuchando qué sé yo a Winston Churchill mandándome la segunda deja mundial y ya eso era y crypto.com mano sigo diciendo en verdad esto de cripto yo no sé para mí esto es un ponzi scheme gigante muchas de las monedas son un ponzi scheme pero siguen siendo yo sigo sin entender y Anthony me habla y hablamos todos los días hoy me convenció a invertirle en criptomonedas por eso tengo un holex puesto hoy ya mismo ya mismo Fanta vende todo Fanta me empieza con el teléfono mira Fanta cripto no me conecta pero lo que decía en el 2016 si no entendía las criptomonedas en el 2016 ahora tratar de entender un NFT ok ok y hay NFT y hay NFT como que hay NFT que son un JPEG de 16x16 un monito animado o hay NFT que son un que se yo un certificado de que este momento en la historia es tuyo pues ese entiendo más o menos pero el JPEG esa foto la tengo le di right click y save como es que pagaste mil pesos por esto no no para mí la cuestión con eso y by the way yo no traigo esto como que como que yo confié mucho a esto pero yo no confío ahora mismo mucho en el mercado de NFT como se está moviendo pero la cuestión es si tú aplicas esa misma lógica a un montón de otras cosas normales en la vida no tú no lo piensas como que dos o tres veces como que por qué tú tienes como la vacuna cancelado señoras que tal de McDonald's pero ahora mismo como que ese paquete de Oreo que tú tienes allá atrás que no nos están pagando por advertisement navisco contacto por qué tú tienes eso ahí pero tengo hambre accesible wow ok pues mal ejemplo tiene un valor tremendo aquel billete de uno que tú tienes el mapa de dos billetes de dos tiene que tener más valor un billete de dos tiene que tener más la escasez si tú quisieras un billete de dos más específico no fuese loco todavía me acuerdo papi llegó papi estaba yendo deploy papi viró de guerra y trae ah wow papi viró de guerra y había una moneda había para ese mismo tiempo había salido la moneda la peseta de Puerto Rico y yo le quiero dar la peseta de general a papi y cuando venga pues yo busco la peseta y voy a Pesas de América a un sitio ahí que venden monedas y porquería y yo ah pues sí quiero esta peseta y era como era como 75 chavos yo creo que era un peso yo sé que era un montón de por una peseta pagué más obviamente y yo bueno quiero eso y cuando la pago el cambio que me dan habían dos pesetas delante de Puerto Rico y yo permiso lo quiero devolver wow pero esa es la cuestión por las NFT mano que la cuestión no está en el valor intrínseco que esa es la última palabra grande cosa el valor intrínseco que tienen eso sino en el valor que el valor que la gente le da o sea el valor que la gente que lo quiere tener le vaya a dar eso ahí es que eso que la NFT que técnicamente es diferente a los criptos o a moneda para mí es fun para mí va a ser interesante en el futuro ahora mismo estoy como tú que no le veo el show a tener el JPEG pero cuando tú piensas en cosas como Metaverse y piensas en el futuro de el futuro de gaming que cada vez tú estás más metido en gaming y yo no sé verdad si tú sabes de esto pero en juegos tú puedes comprar cosas Jorge especialmente este fíjate cuando popular me envió un mensaje caballero lo sentimos no te vamos a permitir imagínate imagínate que a mi tipa de Warson cual de las 39 que a mi tipa de Warson me permitan como que cuando yo compro uno de esos skins y bla 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 como que literalmente sea un skin y ese skin es mío exclusivo exclusivo y otra gente la puede tener porque la gente puede hackear y hacer cosas pero yo como que yo tengo la evidencia de que este es de que yo soy el owner yo no sé cuál es el yo sé que el argumento la gente se ofendía pero por mí la manera más fácil de entenderlo es como que digital art es literalmente estar pagando por arte digital lo mismo que hacen que pagan cientos de millones por una pintura pues lo está haciendo por un jpeg pero jpeg es tuyo no sé lo dije y no pude no pude terminarlo con un straight yo lo quería llevar a arte más moderno porque si tú te vas a arte arte del pasado que se va a la monaliza porque la monaliza vale tanto dinero pues si hay unos aspectos históricos que están ahí detrás de eso pero una obra de ahora una obra de esa random que es un canvas blanco alguien escupió cuatro veces y le tiró una sombra azul encima y le dijo furia machista y de repente se vendió en 70 millones de pesos este ese arte yo lo puedo hacer yo puedo hacer eso pero por qué por qué no lo hacen porque no siento que voy a hacer eso hazlo o sea si tú dices que tú lo puedes hacer y te puedes ganar esos chavos hazlo es que yo tengo NFT yo necesito arte real es un tremendo punto va a ver NFT para mí tiene esa situación y tiene un buen futuro en cuanto a ahora mismo comprarme el JPEG del monito y saber que el tipo que hace los JPEG del monito hace un JPEG del monito nuevo toda semana y comprarlo esperando que en dos semanas lo pueda vender más caro no sé si es tremendo negocio o sea es tremendo negocio para mucha gente no sé si cuando me toque a mí hacerlo ahí el mercado de NFT crashea por completo quiero que sepan quiero que sepan CryptoPunk es el tipo el tipo CryptoPunk es el de los rockeritos el de los muñequitos y está CryptoMonkey algo así que se llama el NFT del monito pero escúchense esto Funny Story yo estoy súper envuelto envuelto como que en deuda Funny Story by the way estuvimos los dijiste en el 2016 y tiene quien marcha te debía haber hecho caso pero nada contigo gracias anyway lo que lo que digo es que me puse a investigar fuerte en el tipo que en realidad me interesa como que y empecé a buscar y estoy viendo las experiencias de las personas tratando de comprar y vender el NFT y yo no no voy literalmente literalmente la gente porque ok acuérdate que como son las cosas es supply and demand ¿verdad? so no hay mucha demanda para NFT la mayoría de la gente no sabe qué rayo es ¿verdad? so no hay demanda so que hay hay oversupply y no demand ¿verdad? eso quiere decir que la gente se queda con el mono ese ocho meses y vale veinte pesos menos de lo que lo compraron el mono le costó cien pesos y entonces vale veinte pesos ¿cuánto cuesta el mono de Santurce? ese es el que quiero ahí vamos ahí vamos si hacen un NFT del mono de Santurce alguien probablemente pague mucho dinero por la exclusividad y la historia que viene detrás de ese mono y eso es lo que hace que ese NFT tenga valor específico y que lo hacen en esa cantidad por ejemplo que hace que tenga valor es que no van a ser otros que sea así ejemplo no van a ser otro que sea así no hay forma de hacer otro que sea así entonces tú lo transfieres y lo puedes poner en diferentes mercados y lo puedes vender cuando yo estoy leyendo las experiencias de las personas que están tratando de hacer esto yo digo ni cien pesitos no van a comprar un monito de esto hasta que ellos resuelvan el problema este de su plan en demand es que la demanda que hay ahora mismo es gente que quiere comprar para vender tú entiendes es gente igual que tú no es true buyers o sea no es gente que va a tener el mono va a poner el mono y va a decir el mono el mono o sea como que no es una demanda real es inflado para mí ahora lo que le estaba explicando a Jorge la otra vez era que lo de los NFT literalmente va a ser como como tú crear por ejemplo tú estás jugando Minecraft fue el ejemplo que le estaba dando tú estás jugando Minecraft y todo lo que tú lograste y compraste y hiciste en Minecraft eso está grabado en un NFT ¿verdad? y eso que está grabado en un NFT vamos a ponerle que tú terminaste todo lo que tú ibas a hacer y ahora quieres jugar Fortnite pues tú vendes vendes todo lo que tú lograste y tú lo puedes vender como un NFT y usar eso para jugar Fortnite o transferirlo en valor a Fortnite o por ejemplo transfiere el NFT completo y a lo que se transferiría en el mundo de Fortnite eso tú no empiezas en Fortnite con la pistola más porquería como si estuvieses empezando de cero sino que con el valor de todo lo que tú tenías que lograste en este juego ahora lo empiezas ahí en este otro juego y entonces para mí en en los NFTs como que yo veo lo que pasa es que para muchas de estas cosas es low entry barrier so cualquier pelagato que quiera ser chavo o cualquier pelagato que hace cualquier primo tuyo que estudió arte gráfica en en este la universidad este pues dice ah pues yo hago arte voy a hacer voy a hacer un NFT este so hay un montón de como dice Fanta demasiado de supply para demanda pero yo si veo demanda para situaciones como que el ejemplo ahorita vimos uno que era el Macrip NFT pues yo entiendo eso para mí hace sentido de que tiene valor porque hay una hay una empresa y hay este escasez y hay como que el notoriety de que tú ah yo soy uno el Macrip NFT me que sé yo como que los bragging rights que by the way el show de arte también en bragging rights y quién cuántos chavos puedes gastar este so ahí lo entiendo como que viniendo viniendo de de compañía o de o de figuras este famosa pues lo entiendo pero así porque si compré un arte que me gusta y sort of yo no voy a estar scrolling en NFT images buscando abeja este pagaría dos mil pesos por eso de verdad que no lo veo posible hicieron uno perdóname hicieron uno del mundial de soccer creo que fue en el 2018 si no me equivoco fue el mundial de soccer que fue en Rusia hicieron NFT de eso exclusivo vamos a poner hicieron mil bolitas de soccer y mil camisetas y mil jugadores por ejemplo y se vendió y y eso como es la exclusividad del evento hizo que eso tuviera un valor súper exagerado y eso se fue soldado y la gente que lo tiene tiene el el exclusive art o el exclusive merch de ese evento en particular y esa gente hizo 50 millones de dólares en 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 nada o sea en arte de embuste loco en par de horas de programación en par de horas de programación un intern estoy seguro que va a ser un intern entrégame 20 de la tarde a las 3 de la tarde loco y de momento millones y el loco yo soy un intern no me no me pagan no puedo poner que yo hice no no puedo poner nada y esta semana pues para el intern esta semana pizza time para mí para mí algo preocupante con esto aunque de nuevo o sea digo que yo no veo esto como una pérdida de tiempo veo esto como algo que tiene una utilidad real pero algo que me preocupa es el hecho de que esto aparece obviamente en el momento donde hay más gente desesperada por hacer dinero en cuanto a cosas electrónicamente y mira el revoludo de la pandemia ha llevado esto aún más allá pero tú sabes ya habíamos esto se parece a lo que pasó con Wall Street Bets esto se parece a lo que lleva pasando con Bitcoin un tiempo con Ethereum un tiempo con Dogecoin en Chiba después salió otro Chiba la de Chiba salió pero la que yo le puse a ustedes que era la de Squid Game la Squid Game que a eso voy muchos de estos se convierten en un tipo de de Pump and Dump con este piramidal que volvemos nosotros nos presentamos si hay algo que hemos sido consistentes durante los los años que llevamos es criticando a las cosas piramidales que tenemos alrededor de nosotros entonces tienes que tener cuidado muchas de estas cosas son revoluciones piramidales también y cómo de nuevo cómo funciona tú creas el hype cuando creas el hype más gente compras o si tú fuiste el primero que compró tú sigues subiendo en cuanto a la cantidad de dinero que tienes pero la cantidad de dinero que tienes no va a subir a menos que más personas entren cuando tú coin si la razón por la que tú coin vale más mañana es porque más gente compró hoy tú tienes una situación donde puedes tener un negocio real o puedes tener un enlace piramidal donde si dejan de hacer promoción la gente deja de comprar y por lo tanto se cae porque no hay dinero para pagarle a todo el mundo y los que están arriba se llevaron todo y los que se quedaron abajo los perdieron todo que fue lo que pasó con el squid coin ese y hemos visto otros que evoluce con hasta los de face glance que se fueron enredados que votaron a dos o tres porque ellos mismos crean estos coins ellos crean el coin le pagan a un interest de que cree este coin hacen hype vamos a hacer save the children coin y save the children coin va a salir va a salir público mañana noviembre 23 pero noviembre 21 yo y mis panas que somos los únicos que tenemos acceso al coin nos dimos todo el coin a nosotros a valor de cero lo único que pagamos fue lo que costó hacerlo le pago a dos o tres artistas en el coin en save the children coin para que lo promuevan gente save the children coin va a estar brutal gente save the children coin en lo próximo we're holding in diamond hands y cuando sale porque son influencers todos estos todos estos fans de los influencers van y le meten dinero cuando tú le metes dinero ese coin sube de precio pero cuando después de una hora que la gente los fans dejan de pagar los fans empiezan a pagar menos los que ya habían tenido todo ese dinero arriba venden todo y de repente cuando ellos venden todo se refleja en el mercado que no hay que no que está perdiendo interés y todo ese coin desaparece a un valor de casi cero y usted lo perdió todo y usted no tenía break no es que no es que ah fue bueno para los primeros no no es que usted no tenía break de ganar dinero porque ya estaba hecho para que las personas que fueron los que hicieron el coin tuvieran pudieran llevarse la ganancia y eso es lo que se le llama un pump and dump y eso hubo unos meses en estos pasados años que eso se volvió al gareta lo loco y yo estoy seguro que va a haber gente que baila a la cárcel o va a tener que pagar multa fuerte famoso obviamente no famoso así famoso online de influencers y eso que metieron la pata viéndolo con eso porque eso es fraude sí porque eso los presentados si tuviéramos algún tipo de poder de mover gente con chavos si nuestro tech guy supiera hacer una criptomoneda pero el tipo ni eso sabe el tipo de internet tiene ahora mismo el hacker el hacker más inofensivo en la historia el hacker más bueno apágalo 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 ahora a ver si pero déjalo apagado déjalo apagado le dicen a la audiencia mira metan chavos yo le metí chavos aquí metan chavos y que sacan la ok ah el hacker el hacker si lo apagaron qué bobo mira by the way ok so algo súper importante de saber cuando están buscando si una moneda es legítima o no literalmente o sea tú la abres y te sale el website te salen los reviews te salen los proyectos que están trabajando te sale todo eso y quiénes están apoyando ese proyecto si tú ves nombres que son conocidos en la industria del negocio de tech y de todo eso la gran probabilidad es que sea legítimo de hecho dogecoin by the way si lo vimos dogecoin fun fact dogecoin que es un currency ahora empezó como un chiste para para una persona demostrar que no que oh que eso no servía que hacer una porquería y de momento él lo vendió todo para comprarse un carro porque había un Honda Civic y ahora el currency de dogecoin tiene más valor que que onda o sea que la compañía onda y el tipo no tiene absolutamente no es dueño de absolutamente nada que de nuevo guarden su contraseña por favor porque yo tengo un dogecoin desde el 2017 y no tengo acceso porque no sé mi contraseña gracias a mí a mí tú sabes cuando me presentan este tipo de situaciones es loco porque hay hay una parte de mí que es como que o sea makes sense es el futuro y en el futuro o sea los que invierten temprano en el futuro pues van a tener dinero como que that's rational capitalist sin embargo hay otra parte de mí que ve ese tipo de cosas el hecho de que Rivian de que Rivian diga vendimos 100 ¿cuánto fue? vendimos 5000 carros algo así y de repente Rivian explote y el valor de Rivian sea más grande que el de Ford y cuando tú verificas ok ¿cuánto fue? ¿cuánto? ¿cuánto vale Ford? no no como que cuánto cuánto dinero recaudaron tú tienes como que cuánto fue el ingreso y es negativo y tú ok como una compañía en negativo que todavía está en proceso de de empezar puede estar con mayor valor que estas compañías que llevan años y años y no es que no es que Ford esté brutal ¿no entiendes? como que Ford hace lo que Ford tiene que hacer pero Ford tú sabes es un miembro de lo que está pasando ¿tú entiendes? es una compañía que está declarada todos los años va a ser si no es una idea si no es una idea es una compañía que está funcionando ya que el año pasado hizo muchísimo dinero ¿tú entiendes? como que tú puedes ir directamente a cómo es que funciona esto no es simplemente la promesa que es como esta otra compañía Tesla que tanto dinero o sea eso mismo que tanto dinero le ha hecho 250 250 millones de dólares en preventas de la Cybertruck y no ha salido ni una hace como dos años y la cuestión es como que mira Tesla le ha hecho dinero a un montón de gente Tesla me ha hecho dinero a mí Tesla le ha hecho dinero a miembros del podcast pero si queremos tener una conversación real en cuanto a los méritos el mérito de Tesla es que es el futuro ¿tú entiendes? estamos apostando a que en el futuro Tesla va a lograr ser lo que se ha prometido que Tesla va a ser pero estamos usando ese dinero que ojalá le vaya bien al futuro lo estamos usando ahora es weird la compañía la compañía Nikola o algo así que era que quería ellos iban a ser no Tesla Nikola ya están mal ya empezaron mal voy a hacer una compañía para competir con Tesla en los carros electrónicos Ford Fusion Fusion se llamará la compañía no se llama Tesla no se llama Tesla como tú chocaste uno de esos en Tesla no se llama Tesla como Nikola Tesla se llama Nikola como Nikola Jokic jugador de Bernardo luego pues la compañía esa que que el tipo hizo yo hace cuantos billones recaudando chavos para medio mundo y no tenían un prototipo no tenían ni un prototipo working el tipo obviamente fraude pero era como que cuando el tipo anuncia en un tech show como que mira mi cajo este es mi carro va a ser va a volar va a hacer esto o lo otro el carro no tiene ni batería ni motor ni nada era un frame o sea eso era capote pintura literalmente nada más literalmente como que estas compañías también WeWork también tuvo la mano sobrevaloración demasiado y by the way el peor momento WeWork que es como que nosotros rentamos sitios para que la gente trabaje y de repente todo el mundo trabaja desde la casa que WeWork es la compañía con más real estate en el mundo yo creo que es en el mundo y son los dueños en porcentaje de Manhattan son los dueños de más por ciento de Nueva York o algo así y de momento todo el mundo trabaja desde la casa que son cosas eso se llama yo no estoy diciendo obviamente que todas estas cosas sean así pero uno tiene que tener en mente que uno puede estar en esta situación yo siempre lo he dicho y vuelvo lo repito ahora mismo en lo único que yo confío full de que yo confío que esto en el futuro en el dólar americano en el oro es Bitcoin simplemente porque es el más mainstream es el que lleva el tiempo es el que comenzó todo para mí eso es como que si a Bitcoin le va bien a todo lo demás le va bien si a Bitcoin le va mal a todo lo demás le va mal Ethereum se ha ganado mi respeto por el hecho de la utilidad que tiene que no es solamente Ethereum no es solamente la moneda el currency sino que la tecnología que tiene detrás de Ethereum se puede usar para mucho más de nuevo yo no soy experto en eso por eso no estoy full yo invertí 50 dólares otra pregunta que tenga Ethereum es un network es como decir un tipo de código específicos que funciona para él pues la mayoría de las aplicaciones que ellos dicen que se van a utilizar en el futuro este tipo de aplicaciones en blockchain network todas o no todas la gran mayoría son construidas en base de Ethereum que es un tipo de network y antes que esté sudado escribiendo con las manos llenas de chito cálmate él dio una explicación tranquila por encinita para que entiendas de servicio cálmate por favor entendemos que él no estudió en MIT somos tres enmayados que tenemos chavos en Coinbase cálmate ok estamos hablando al de abajo tú tampoco eres pero lo que iba a decir es que NFTs la mayoría de NFTs corren en Ethereum que es parte del punto como que tiene cierta utilidad que de hecho ya estamos viendo la utilidad de Ethereum por eso se ha ganado mi respeto plus si tú lo miras por por ciento Ethereum ha dado mejor ganancia anual por por ciento que Bitcoin o sea eso es increíble en el 2016 cuando todo esto estaba en el 2016 cuando yo estaba peleando contigo todavía estoy molesto contigo by the way mira y te echo un caso después que vas a hacer loco dijimos que lo debimos hacer para lo que se puede estuviéramos hablando desde nuestro private jet estuviéramos en Virgin Galactic volando por ahí pues dijimos ah para navidad vamos a todos comprarnos una moneda y regalarnos las de intercambio y aquí estamos unos pelados deberíamos hacer eso ahora deberíamos hacer eso deberíamos hacer eso ahora vamos a hacer eso ¿quién me va a regalar Bitcoin? ¿cuánto es que está Sweetcoin? yo te voy a regalar 20 pesitos en Bitcoin toma dígame tu número de wallet pero lo que iba a decir madre mía es que yo confío en Bitcoin y Ethereum las otras para mí son simplemente maneras de ganar dinero rápido va a haber unas que van a crecer estoy seguro porque Ethereum no era lo que es hoy ¿no entiendes? y Bitcoin no es lo que es hoy estoy seguro que va a haber otras monedas que van a llegar a ser lo que son estas dos hoy sin embargo ninguna de ellas me convence ni ninguna de las personas que está invirtiendo en ellas a mí me convence todavía de que ninguna sea nada más que Quick Money tratar de time the market para montarte en el pump y lograr salirte antes del dump este que es Dogecoin Shiba y todos estos revolucion yo tengo chavos en Shiba si llega a un chavo yo vendo todo yo creo yo creo usted sabe que yo no vendo mucho a mí me gusta comprar yo no vendo mucho yo soy más en eso y el Bitcoin que yo compro el Bitcoin que yo compro el Bitcoin mío para cuando Bitcoin sea el main currency cuando estemos en tu background viviendo exacto cuando estemos en Metaverse este pero Dogecoin yo lo compro y lo vendo cuando tratando de time the market y he perdido chavos pero he hecho bastante chavos con esa porquería este que pendiente a los tweets de Elon Musk no entiendes tú tienes un alert para los tweets de Elon Musk y tienes ya el 50% de el 75% de probabilidad de que van a ser chavos es que no porque el problema es que la gente el tipo que no estaba escribiendo sudado con las manos llena de chito este ese tipo tiene bots que leen el tweet de Elon y toman decisiones a base de eso en el 2017 a principios finales de 2017 cuando yo estaba Jorge y yo estábamos peleando 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 y Víctor y yo estamos en desacuerdo pero calladito en acuerdo perdón pero calladito este y esos desbutes eso no existe eso no sirve nadie me puede decir lo contrario ahora mismo no lo han probado o sea hasta ahora todos estamos el dólar americano vale un peso vale un peso 6% de inflation está bien sigue contando un peso eso es lo que vamos a seguir si mira la cuestión es que si él si él por simplemente por curiosidad hubiese metido 100 pesos 100 pesos 100 pesos en aquel momento probablemente fuera dueño de casa vamos vamos la cosa es que siempre sea literalmente por las cosas más estúpidas que uno mirara en el pasado o sea cuántas veces nos ha pasado eso en nuestra vida en otras cosas y uno no lo piensa fuera como que literalmente la excusa fue que era válida me lloro me digo mientras lloro todas las noches era como que ah pues yo no tengo un banco el banco no cogen banco popular o no cogen qué sé yo banco puertorriqueño eso ok pues no voy a conectar la cuenta y ya y eso fue todo y de momento miles de dólares no después estoy aquí en un universo eterno en un universo eterno estamos en el el bursting galactic peleando con Elon Musk brother no te dices eso eso de verdad no debería para mí para mí es interesante y y si hay algo que sí hemos visto es que esto va a seguir no nos esperábamos bitcoin esto obviamente estamos la gente lleva hablando de bitcoin desde 2008 2009 por allá este ya brother ya deja de escucharnos todos los semanas dale dale está bañal está bañal que no te has bañado hace dos semanas está bañal pero tú entiendes como que bitcoin explotó después las criptomonedas como tal empiezan a explotar nft empieza a explotar ya estamos hablando de metaverse y todo esto puede que haya un futuro para para todo esto y hay muchas personas con la oportunidad de take advantage pero hay un montón de gente que está buscando llevarse el dinero de uno y pues capitalismo survival of the fittest como que no no vamos a o sea eso no va a cambiar la gente no te va a tener lástima para hacer para hacer su dinero pero es cuestión de eso mano yo yo espero yo espero que como dije mi confianza está puesta en bitcoin ethereum por ahora me gustan los nft no para estar flipping y sacar quick money yo te veo como un collector de nft 100% yo 100% 100% yo podría ser un collector de nft de skins de tipa en warson pregúntala jorge cuántas veces victor y yo victor esta semana nada más tú has gastado como 6 veces el balón como 3 veces el balón pero el juego el juego es gratis el juego es gratis mira la cuestión es que algo que si yo estoy interesado y en un long term hold que tengo estoy metiéndole a todo a todo lo que tenga que ver con proyectos de metaverse déjame guardar 50 pesitos aquí por si acaso tengo que admitir que yo vi todo el hype de metaverse y no quise ni mirar para allá yo si si ready player 1 en vida real por aquí nos vamos por el precipicio al infierno o sea no sé no sé cómo podemos empeorar como humanidad pero por aquí nos vamos y no sé no le presta atención pero yo lo vi así como tú o sea este es el fin de la humanidad pero voy a hacer un poco de dinero en él estoy completamente en acuerdo contigo va a ponerle NFT en mi metaverse ¿te entiendes? como que voy a hacer dinero en la vida real para poder tener cosas en el metaverse hay un tipo hay un juego que se llama Starship Citizen no es que se llama el juego Star Citizen o algo así no sé cuál tú dices déjame hay un juego que es del espacio y es como un juego de simulación más detallado en el mundo ellos sin sacar el juego han recaudado yo creo que 500 millones de pesos o sea esa gente es de Elon Musk obligado no pero el juego es o sea literalmente es un simulador Evil 9 no 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 Star Citizen Star Citizen hay algo así hay un juego que es simulación de la vida real y es de la vida real todavía del espacio y la nave ese Evil 9 es del espacio que que destruyeron la nave que costaba 200 mil pesos pues exacto pues hay un no es ese pero ese también es lo mismo este que la gente ah pues sí este carro esta nave que me compré para este juego vale 40 mil dólares que que tu que tu nave o sea y la cosa es que el detalle de esa del juego lo juega más que en Dubai supongo necesitas necesitas tener un crew para tú moverte de un sitio para otro brother cambia de trabajo porque que tú haces o sea si tú no entiendo de verdad yo no sé como de verdad estoy estupido tú te imaginas tú vas a costarte 2 mil por la noche y que tus tensiones sean como que de tu crew de la nave espacial Star Trek sí exacto como que pero no estás en Star Trek hay falta me pidió el día libre porque ay no podemos ir a la galaxia Andrómeda porque moverme de este puerto a este puerto a la velocidad de tanto me va y todavía tratando de dormir y estamos estamos un tipo short y no sé si puedes mover space brother tú puedes aportar a la humanidad de otra manera no es que está malo pero no sé de verdad que no entiendo y hay gente que le mete demasiado like suicide rate si te sale algo en un juego que no es que mucha de esta gente tampoco o sea le meten dinero sí pero mucha de esta gente el valor que le sacan a esas cosas es por las horas que le ponen a los juegos tú entiendes el hecho de horas trabajadas dentro del juego y los y la como tú dices los risks que tomaron dentro del juego es como un capitalismo dentro de un mundo de fantasía eso está bien loco está bien interesante pero eso está bien loco como que dentro del mundo loco de todo empecé en monopolio o sea todo el monopolio y tu familia peleando loco en el juego de que Víctor menciona es un videojuego y hay facciones no por el videojuego no como que diseñado ajá están los rojos y están los azules no literalmente alguien dijo no 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 este territorio me pertenece a mí y de momento tú no puedes llevar tu videojuego tu personaje en un juego no lo puedes llevar allí porque te matan y pierde horas y cientos de dólares y tú espérate eso tengo que pagarle la mafia tengo que pagarle la mafia de un juego que no existe y como mencionó que están hay un raid que tomó un mes o algo así algo pasó ellos estuvieron atacando algo ficticio por un mes o sea planeado o sea había estrategia habían llamadas había el grupo A va a ser el grupo un Battle Royale que es literalmente tu territorio y tú pierdes chavo loco loco pero es que eso es lo que me estás describiendo loco gracias a Dios que Clash of Clans no pegó ahora mismo Clash of Clans si Clash of Clans pegó qué sé yo hace años pues como en 2014 por allá iba así antes por allá iba antes y yo todavía te conozco dos o tres personas que yo estoy caminando si Clash of Clans Clash of Clans cada rato hace un comeback mi estudiante cada rato yo estoy en el salón y de repente yo me acuerdo cuando yo era estudiante no me acuerdo pero 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 sí siempre hacen esos comeback para mí cuando tú eras estudiante tú invadías este castillo de verdad es estúpido la cuestión hermano que eso te deja ver que esta cuestión del metaverse y no necesariamente tú te tienes que ir vete a Víctor en el morro solo solo en el paseo caminando solo con la bandera mírate no mira te están llamando no te están llamando ojalá 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 te hagan don para todo el chiva ahí pero lo que iba a decir es que son más evidencias son evidencias de que las tendencias humanas como somos los seres humanos hacen todo perfecto para que los metaverses sea un éxito y malo hablando en serio hablando en serio vimos siempre hacen el gelado de ready player one ready player one brother ready player one el futuro donde tú puedas no estamos hablando gaming porque la cuestión mucha gente no lo aprecia porque la mucha gente no aprecia el gaming como un hobby y that's ok o sea no todo el mundo tiene que hacer eso pero es que esto va más allá de gaming esto va a literalmente qué tipo de vida tú quieres vivir y si tú tuvieras la oportunidad de conectarte y vivir la vida que tú quieres vivir tú sabes cuánta gente va a escoger eso entonces cuánta gente va a escoger poder vivir esa otra vida que ellos no pueden vivir en vida real yo decido estado 51 don rafael cálmese ustedes también se pueden desconectar un puerto rico libre también se puede desconectar sigan mira by the way este pero do you mind no loco yo no sé ha hecho mano es que me daría demasiado miedo como que porque esa gente no no en verdad no sé no no scary el futuro es desconocido loco espérate eso empezó cuando en matrix freaking matrix no es que traba esa idea hacia el mainstream de que de que tú sabes simulación pero tú te imaginas un taino tú te imaginas que haya una computadora que tú hablas joder 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 mira que Luis te está llamando porque vaya a ver tu joder 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 yo lo que digo es como que loco se me pidió por culpa tú voy a hablar con un argumento bien elaborado un taino tú te imaginas tú imaginas que estemos una simulación y el otro taino tú hablas joder 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 o sea ok están hablando de virtual pero lo que como se llama este Mark Zuckerberg quiere hacer con el metaverse como que se llama el otro no es virtual reality es el otro no es art in reality no art in reality no no es como simulated holograma es literalmente holograma que ve anuncios ve anuncios en tres veces más de los sitios donde puedes ver anuncios AR art in reality eso es lo que hace Niantic los de Pokémon GO que si el fun de ellos ah hicimos un montón de chavos augmented reality augmented reality ah hicimos un montón de chavos en Pokémon GO pero a ellos no les importa Pokémon literal ellos son una compañía de augmented reality pues literalmente ese es el futuro de lo que ellos quieren hacer con el gaming y con todo imagínate que tú o sea toda la gente que chocó por estar cogiendo Pokémon que yo no fui uno de ellos bueno ahora que lo pienso yo si me conectaría a un mundo donde hay Pokémone y a mí no me gusta tanto el Pokémon pero vivirle en Puerto Rico donde hay caballos iguanas monos ahora cocodrilos y mu que alegro por ahí o Pokémone pues escojo Pokémone para mí pero para mí ese es obviamente antes de llegar antes de llegar a un alternative reality antes de llegar a eso vamos a tener perdonen un augmented reality pero cuando o sea augmented reality el día el día que yo pueda vivir la realidad que yo quiera y no me tenga que mover o sea no tenga que estar inconsciente que me pueda pegar a un tubo y que ese tubo se encargue de enviar cuatro vitaminas siete calorías tantos calorías y qué sé yo para mantener mi cerebro funcionando eso va a pasar vamos a hacer todos los malos de el malo ese que flota como 90% de la humanidad va a ser el malo de tú no como me tomó un momento fue excelente excelente referencia esa cuestión esa cuestión para mí es real y de nuevo la gente va a decir no ya están los fantas de la vida diciendo yo nunca voy a parar de hacer ejercicio este o sea no es lo mismo ese no es el punto o sea como que literalmente si la si la fantasía alterna logra ser el nivel de que iguales o se acerque por lo menos los fantas de la vida yo estaba pensando oye estaría brutal como que un campamento gladiador donde tienes que coger un montón y hacer un montón de cosas el mundo de fantasía de fantasía hay una olimpiada yo soy vikingo yo tengo que echar so no los fantas de la vida estarían muy felices con esto también ustedes creen que pase ustedes creen que lleguemos a eso de verdad no yo estoy seguro que esto va a pasar yo creo que yo creo que no porque yo estoy tan seguro super políticos ahora mismo me van a matar lo van a hacer lo van a hacer los demócratas quieren esto los republicanos quieren esto y nunca cancelaron al final de cuentas eso no es una decisión política una decisión capitalista como todo y de momento hey me están quitando los derechos yo puedo soñar hay que se van a inventar que hay contra la constitución by the way este no solamente confío tengo mi dinero confiando que esto va a pasar no solamente confío sino necesito que ocurra yo estoy 100% seguro de que esto va a pasar ahora en nuestro lifetime no creo o sea es una oferta o declaración sí acepto acepto para mí para mí nuestro lifetime vamos a vivir el augmented reality el que literalmente nuestros hogares van a ser máquinas tú entiendes como que la mitad de lo que va a pasar está pasando en nuestra casa es embuste en la mente pero tú entiendes pero fregar va a ser eterno qué mierda pero es que eso es el día que se inventen una partida se moleste contigo y te envíen el augmented reality a fregar todo el día no puedas hacer más nada más que fregar todo el día estas cosas están brutales yo podría seguir hablando de todo esto pero Jorge tiene un cumpleaños para que tiene que ir y si no fuera y si no fuera porque el tipo nos escucha y nos da support estaríamos con cosas pero Jorge Jorge disfruta y haz lo que tenga un buen tiempo ¿está bien? claro así que gente muchísimas gracias como siempre de nuevo feliz acción de gracias si está celebrando nos puede dejar saber ¿verdad? que de qué cosas está agradecido nosotros como ya dijimos estamos más agradecidos de la gente que siempre nos da el support nos escucha comenta y nos deja saber ¿verdad? de que le gusta lo que hace tres añitos gente Amazon Audible la mejor plataforma de audiolibro trátelo con el link que tenemos presentado totalmente gratis tratar y va a tener los beneficios de que tiene acceso a todo el store de Audible con toda la plataforma de podcast talleres libros de Audible a la misma vez si no le gusta que no va a pasar pero si no le gusta literalmente puede darle el refund totalmente gratis y usted se queda con las cosas que pudo intentar así que Amazon Audible utilizando el link de los presentados a la misma vez también nos da el support así que gente muchísimas gracias hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!